Cada vez que Claudio Bonadio se sienta amenazado, él toma una causa judicial y toma una medida extorsiva para tener cobertura mediática. Eso significa generar el escudo que a Claudio Bonadio le permite realizar afirmaciones como esa, que en realidad es él el que está siendo perseguido. Yo quiero ser tajante. Como representante del Ejecutivo, quiero decir que este gobierno no persigue a los jueces. Este gobierno no está tratando cuestiones relevantes con relación a otros jueces que lo podría estar discutiendo si analizaríamos la cuestión en términos políticos. Lo estamos hablando en términos estrictamente legales. Y los 9 ilícitos que tiene denunciado Claudio Bonadio, un juez de la servilleta que responde directamente a Corach, esos 9 ilícitos son los que nosotros queremos tratar y no queremos, como consejero de la magistratura de Claudio Bonadio, no se extorsiona a través de las causas judiciales. ¿Saben por qué lo citó a indagatoria Rosati en el año 2005? Porque Rosati denunció que Claudio Bonadio no quería citar la indagatoria a Corach en la causa AMIA. Esa fue la razón. ¿Y saben por qué hoy no tiene la causa más Claudio Bonadio y la tiene Ariel Lijo, la causa AMIA? Porque lo apartó la Cámara Federal por esa misma razón. Entonces, estamos hablando de una cuestión institucional grave. Que los medios de comunicación concentrados lo digan y lo muestren como quieran, que me tergiversen las declaraciones, que hagan lo que quieran. Yo quiero ser categórico. Estoy diciendo formalmente y explícitamente, como representante, como secretario de Justicia y como consejero de la magistratura, que Claudio Bonadio nos extorsiona a través de sus causas judiciales. Y esto lo sabe todo el mundo. Esto lo sabe todo el mundo. Que Claudio Bonadio es un juez de la servilleta, un juez que extorsiona. Que Claudio Bonadio es un pistolero. Que Claudio Bonadio no tiene antecedentes para haber sido juez federal de la Nación. Esto lo sabe todo el mundo y saben que es la práctica de un tipo que como amenaza dice que todo pasa y todo vuelve. Ese todo vuelve es el que ejerce Claudio Bonadio. Y nosotros como consejo de la magistratura tenemos la prerrogativa constitucional por el artículo 114 de la Constitución de juzgar la conducta de los magistrados. No vamos a permitir que ningún juez de la Nación nos venga a discutir a nosotros nuestra prerrogativa constitucional de juzgar esa conducta. Claudio Bonadio tiene hoy 10 denuncias ante el consejo de la magistratura y nosotros, y yo convoco a todos los consejeros a ser insolayables con el tratamiento objetivo de esas 9 o 10 consultas. Por nosotros no nos mueve las motivaciones de investigación que realiza Claudio Bonadio. Nos mueven las víctimas, los bomberos, las víctimas de la tragedia de 11. Nos mueve las víctimas de la privatización de Tandanor. Nos mueven las víctimas de AMIA. Nos mueven las víctimas, los cientos demofílicos que fallecieron por las investigaciones que realizó Claudio Bonadio. Esas son las cosas que nos mueven a nosotros. Estamos hablando de uno de los jueces más cuestionados de la República Argentina. Ese es Claudio Bonadio. ¡Gracias! ¡Gracias!